En este Briconsejo os proponemos cubrirlo con un producto adecuado para la renovación de soportes interiores pintados. Para que la pared esté limpia y preparada para recibir la pasta niveladora, la cepillaremos enérgicamente. Amasamos el producto buscando el punto idóneo de trabajo que conseguiremos a base de añadir agua y volviendo a amasar. La mezcla de este producto podrá ser utilizada durante dos horas, variable según las condiciones ambientales. Lo aplicaremos a llana o espátula. Como estamos tendiendo sobre gotelé, procuraremos que en la primera mano no queden los típicos acanalados que se producen por la excesiva retirada de material cuando afinamos con la llana. Este producto tiene una extraordinaria adherencia en soportes poco absorbentes, evitando el tener que eliminarlas. Con un solo producto habremos logrado un acabado fino, duro y de gran calidad para cualquier tipo de decoración.